¿Qué es peor? ¿Robar o matar? Sí, ya sé que las dos cosas están mal, las dos son delitos, pero una cosa será peor que la otra, ¿no? Se lo pregunto porque en ocasiones aquí en España da la impresión de que castigamos más judicialmente y penalmente los delitos dinerarios que aquellos que afectan a la vida y a la integridad de las personas. Un ejemplo, hoy la Fiscalía ha pedido 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 años de cárcel para Immanuel Arias. Los protagonistas de Cuéntame cómo pasó. ¿Por qué? Por un delito fiscal. Sin lugar a dudas, si han cometido algún tipo de fraude a Hacienda, tendrán que pagar por lo que han hecho, no lo ponemos en duda. Pero cómo podemos ver que la Fiscalía está pidiendo en torno a los 30 años por un delito dinerario cuando a Rodrigo Lanza le condenaron a 5 años por matar al hombre de los tirantes con la bandera española. O a Santi Potros, por asesinar a 33 personas, le condenaron a 30 años. Le salían a 11 meses de prisión por cada una de las muertes causadas. Será un tema que podremos analizar hoy, en un día en el que el principal titular político sigue siendo el mismo, la división que hay en el seno del gobierno. Resulta que los ministros de Podemos están apuñaladas con los ministros del Partido Socialista. Todo empezó con el tema de la inmigración. Siguió con la ley sexual de Irene Montero, que estaba plagada de errores y las acusaciones de machistas entre unos y otros. Continuó después con el tema del coronavirus, que sí, la ministra de Trabajo se metía en las potestades del ministro de Sanidad. Y ha continuado ahora con que Podemos quiere sacar adelante una comisión para investigar los dineros del rey emérito, de don Juan Carlos, en un tema que incomoda bastante al Partido Socialista. Tal es la bronca que tienen entre unos y otros que Pedro Sánchez, como si fuera el profesor del colegio, haya tenido que intervenir mitad de la bronca en el patio para decirles, vamos todos al despacho del director. Y les ha convocado para la próxima semana a una reunión de coordinación, esta de seguimiento de cómo va el pacto de gobierno. Bueno, pues suponemos que será para llamarles al orden y decirles que los trapos sucios se lavan en casa. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y sintonizarnos desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Andrés Villena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros también. José Antonio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Lorenzo Badía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues da la impresión de que Pedro Sánchez se ha visto obligado a intervenir en lo que parecía una pelea de patio de colegio. Pedro Sánchez se ha visto obligado a convocar urgentemente una reunión de la Comisión de Coordinación del Pacto de Gobierno para la semana próxima ante la multitud de desacuerdos que están enfrentando a los ministros de Podemos con los del PSOE. La última bronca se produjo ayer a causa del coronavirus. Moncloa tuvo que desautorizar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz de Podemos, por elaborar una guía de actuación ante la infección, invadiendo las competencias del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que es del PSOE. Un enfrentamiento más sonado lo había protagonizado antes Irene Montero, al intentar sacar adelante su ley de sexualidad, la incompetencia de la ministra de Igualdad, que presentó un texto inaceptable por sus errores, inexactitudes, extralimitación de competencias, corta y pega de otras normativas, palabras que no existen y falta de rigor jurídico, desató las protestas del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, del PSOE, que veía invadidas sus atribuciones en la reforma del Código Penal. Tuvo que intervenir la vicepresidenta Carmen Calvo para arreglar el desaguisado y se desató una pelea de patio de colegio. Pablo Iglesias llamó machista al ministro de Justicia por criticar a su compañera Irene Montero, también Echenique le tildó de machote y desde Podemos acusaron a Carmen Calvo de estar escocida porque le habían quitado las competencias de igualdad. O sea, toda una pelea en el barro. Pero no había sido el único enfrentamiento. Antes ya se las habían tenido por la ley de asilo, con Podemos en contra del PSOE ante la validación europea de las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares. Y todavía otro encontronazo más que se ha materializado hoy mismo. Podemos quiere impulsar una comisión de investigación sobre las actividades económicas del rey emérito, de don Juan Carlos. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de formaciones como Compromís o Esquerra Republicana, pero que no resulta nada cómoda para el PSOE. Así las cosas y tras más de una semana de puñaladas entre ellos, entre ministros de Podemos y del PSOE, Sánchez ha optado por convocar la comisión de seguimiento del pacto. Se supone que habrá una llamada al orden para que los trapos sucios se laven en casa. Ante la llamada de atención, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha salido rápidamente a decir que no hay ningún problema y que son ligeras diferencias y hay que limar. En el seno de los gobiernos, cuando pasan un gobierno monocolor, permítanme recordar, ¿se acuerdan ustedes de las discrepancias entre Montoro y de Guindos en la época de Mariano Rajoy? Bueno, en este caso no es así, no hay ese tipo de discrepancias ni tan profundas, pero es verdad que hay algunos aspectos que limar y que mejorar. Vamos, pelillos a la mar, que aquí no ha pasado nada, pero el profesor ha tenido que intervenir en el patio del colegio y llamarles a todos a capítulo. José Antonio, parece que están a matar entre ellos, ¿no? Ni Montoro a de Guindos, ni de Guindos a Montoro le llamó al otro machote machista y todas las lindezas que se están diciendo entre los ministros. Es muy difícil manejar un consejo de ministros, mucho más cuando son 23 ministerios y mucho más cuando tienes dos partidos. Cuando se fueron a Quintos de Morano hay habitaciones, cuando se pusieron las zapatillas y las chaquetas para irse allí a confraternizar. Entonces, es muy complicado y estamos viendo que tenemos a dos partidos que tienen distintas urgencias políticas. La urgencia de Podemos, por ejemplo, con el tema de la ley de libertad sexual, quería hacer una movilización masiva por el 8M, no es la misma que la que tiene el Partido Socialista y estamos viendo ahora estas diferencias. Y hay cosas más graves. Esta mañana, Vox Populi ponía un titular a pantalla completa de que Sánchez había broncado a calvo en el Consejo de Ministros. Hay que recordar a los españoles que una de las cosas que juran o prometen los ministros cuando toman posesión es un guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Yo no había visto nunca en la historia de la democracia de este país que se filtraran conversaciones o, en este caso, una bronca del presidente de gobierno a uno de los ministros. O sea, esto está pasando de castaña oscuro. Está claro que están en el poder, que no están gobernando y que, mientras tanto, tenemos problemas muy importantes como el tema del coronavirus, que estamos viendo que cada vez esto va a más, que no hay que alarmar a la gente, pero que hay que estar en coordinación y parece que el ministro de Sanidad tiene más coordinación con las 17 comunidades autónomas de distintos colores políticos que con los propios ministros de su propio gobierno. Por esto que estamos vistos con la ministra de Trabajo, que quería sacar la patita haciendo la guerra por su cuenta. Pues queremos pensar que alguna reunión de gabinete de crisis deben tener, pero parece que no desde el momento en que sale la ministra de Trabajo sacando su normativa y sale el ministro de Sanidad quejándose y tiene que salir una nota de Moncloa diciendo que eso nada, que solamente es sanidad. Está claro que algo no funciona dentro del gobierno en temas de comunicación interna y esto es muy preocupante cuando estamos ante crisis sanitarias como la del coronavirus. Andrés, ¿la sangre va a llegar al río? Bueno, la coordinación en todo gobierno es siempre un arte. Realmente, ¿no? El gobierno más obra maestra de la coordinación que se hizo fue el de 2012, en épocas recientes, el presidido por Mariano Rajoy, con Soraya Sáenz de Santa María como vicepresidenta. Y esto lo digo porque forma parte de mi tesis doctoral, era una auténtica obra maestra de la cohesión interna y hubo muchísimos problemas. Porque Soraya era la general a la que los tenía todos firmes, como en la época de cascos, ¿no? En cierto modo murió de éxito porque en cada ministerio había uno de sus abogados del estado de confianza, pero eso, en vez de hacerla dominarlo todo, provocó la emergencia del G7 o G4, que era un grupo de ministros que estaban en contra de Soraya. Había una rivalidad de guindos con Montoro y otros problemas con el ministro Soria, pero era un gobierno que era una auténtica obra maestra de la organización. Pero que, efectivamente, no afectó a la coordinación del gobierno. O al menos que se viera como se estaba. Digamos que tiraron para adelante y cumplieron parte de sus objetivos, ¿no? Y lo que pasa es que aquí, claro, las dificultades se multiplican, porque no solo son dos partidos con orientaciones ideológicas divergentes, sino que hay una competición por el poder. Y esa competición por el poder lleva a que haya dos padres, que son Iglesias y Sánchez, que están dispuestos a mantener esa cohesión interna porque es una forma de supervivencia política y electoral, sí que parece que cuando se produce una divergencia salen los petardos. Dices, yo te saco lo del Borbón, yo te saco no sé qué. Y querría hacer un pequeño énfasis en dos cosas. Es la libertad sexual, o la ley de libertad sexual, donde más oposición se está produciendo. Todo lo más verbal, lo del machote, lo del machismo, se ha producido ahí. Y yo creo que ahí hay una competición electoral por el voto del feminismo. Porque el feminismo, ahora mismo, entrando en lo que podríamos llamar diversidad, tiene un enfrentamiento interno muy grande, ¿no? Ahora, en el programa de hoy también se trata este tema, ¿no? Y es inevitable tratarlo. Es que, a lo mejor, el domingo estamos hablando de dos manifestaciones distintas. No partidistas, pero sí dos formas de entender la diversidad o el feminismo. Entonces, yo creo que ese aspecto no va a ser puntual y se va a mantener. Y una cosa más, hay truenos en estos aspectos sociales y culturales, pero en lo económico sí que es verdad que los ministros de Podemos y altos cargos están subsumidos en la doctrina del PSOE. No hay representante en el gobierno de Podemos que esté dispuesto a hacer declaraciones críticas con la política fiscal de la ministra Montoro o con la gestión de la ministra Calviño. Se niegan a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizá en ese punto haya más acuerdos. O haya mucho más que esconder. Nunca sabes. En temas económicos. Lorenzo, ¿cómo lo ves? Pues no estoy del todo de acuerdo con Andrés porque sí que hay cuestiones como, por ejemplo, las que afectan al control de los alquileres y finalmente se ponen en marcha, que es una medida, además de populista, en este caso viene directamente comandada por el grupo Podemos. Y por lo tanto, es verdad que no están ejerciendo la misma presión que en otros ámbitos, pero primero lo hacen y segundo, ya irá pasando y transcurriendo la legislatura, a mí me da la impresión que lo harán y con mayor énfasis. En todo caso, si yo tuviera que sacar dos conclusiones muy rápidas de estas desavenencias, yo diría que son, o las basaría en lo siguiente. Lo primero, en la estulticia de la clase política perfectamente representada hoy en el Consejo de Ministros, es decir, cuando un Consejo de Ministros, todo un gobierno, pues está formado por gente con la preparación de Irene Montero, etc., pues bueno, es que es normal, es decir, no saben ni siquiera hacer leyes, se está diciendo la otra parte, se contradicen, pretendiendo una cosa, casi logran la contraria. O sea, decía la prensa esta mañana que con esa ley al grupo de la manada, pues habría que condonarle dos años y medio de penas, rebajar las penas, cuando fueron los primeros del grupo de Podemos que salió a la calle pidiendo más, la injusticia de penas tan absolutamente cortas, etc., etc., como todos reconocemos. Y eso pretendiendo subsumir el abuso en la agresión para que todos tengan la catalogación de violación, de agresión sexual. Exacto, o sea, que es un sin propósito completo. ¿Por qué? Pues porque no hay preparación. Claro, una chica de 30 años que sea ministra, pues bueno, pues tienes que ser Camila Paglia, de la que hablaremos luego, pues para poder estar allí representando al feminismo y toda esa cuestión. Por otro lado, y termino, es verdad que son posturas divergentes, pero son posturas divergentes las de este gobierno, no porque Pedro Sánchez tenga alguna ideología, Pedro Sánchez no tiene ninguna ideología, Pedro Sánchez es nihilista, como tantas veces hemos dicho aquí. Desde el punto de vista, vamos a decir, neutro, es decir, ausencia total de valores. Y cuando digo ausencia total, no lo digo ni para lo bueno ni para lo malo, es decir, Pedro Sánchez es una caja hueca que tan pronto puede acoger y abrazarse a la bandera de España, como todos nos recordamos, como casi casi ya defender el derecho de autodeterminación, como pactar un programa con Albert Rivera, como decir que le quitaría el sueño quien hoy es su vicepresidente, gracias a que él ha decidido que sea su vicepresidente. Es decir, por lo tanto, no es tanto que haya una divergencia como el hecho de que allá donde se mete en cualquier gobierno el populismo es muy difícil contraatacarlo, porque el populismo al final, como está basado en la demagogia pura y dura, la demagogia más absoluta, pues es muy difícil. Y claro, al Partido Socialista, que además está completamente hueco, digamos como mínimo al señor Sánchez, pues incrustarle a un partido asociado populista con un líder, además para eso muy habilidoso, exageradamente populista, hasta el punto que es que ha sido capaz de convencer a sus propias bases de que ahora el salario mínimo de los diputados tiene que desaparecer. Es decir, ahora que él está ganando, junto con su, me lo comentaba Lucio Viniendo, junto con su mujer, casi 300.000 euros, pues claro, han tenido que quitar el límite del salario de la multiplicación por tres, de tres salarios mínimos interprofesionales, porque es que si no, ¿qué van a hacer con el dinero? No se lo pueden quedar. Hay que pagar el salario de Galapagos. Claro, entonces, pero es un ejemplo. Pero es que además, también han quitado en el último congreso, la última asamblea de sus estatutos, otra de las cuestiones por las que en teoría Podemos llegó a la política, que era para, os acordáis de la limitación de mandatos, las puertas giratorias, etcétera, etcétera. También lo han quitado. Es decir, es un mago que es capaz de engañar a millones de afiliados o millones de votantes y seguir tan tranquilo allí. Por lo tanto, yo entiendo que el Partido Socialista y, por lo tanto, Pedro Sánchez, pues tienen un gravísimo problema, porque a populistas, por supuesto, no les van a ganar. Y, por lo tanto... Lucio, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo con Lorenzo, absolutamente de acuerdo. Pero no olvidemos que este entorno de descoordinación en la gestión, o mejor dicho, esta antigestión, ya estaba descontada, ya estaba prevista, puesto que hasta el propio presidente de gobierno, antes de serlo, ya lo anticipó en las primeras elecciones en las que no pactó con Podemos. O sea, ya lo anticipó. Por lo tanto, este entorno ya estaba previsto. Sucedería así. Recordemos que hay tres presidentes de gobierno en España, uno separatista, otro populista comunista y otro socialista cuya deriva política está entroncando directamente ya con el comunismo. Por lo tanto, es imposible coordinarse en la gestión. Y también no olvidemos, por supuesto, que la base de la estrategia política de un partido comunista, incluso socialista, es el marketing, la publicidad y la propaganda. Por lo tanto, aquí se está librando la batalla de la televisión, porque ellos están haciendo política en la televisión, puesto que en gestión, cero. Y todo se deriva de ello. El problema es que esta antigestión, esta descoordinación en la gestión, pues tiene una derivada en forma de perjuicio para el país y, por supuesto, para los españoles. Y, como decía José Antonio, pues evidentemente se están dilucidando varios asuntos muy importantes en los cuales van a tener unas repercusiones negativas. Por ejemplo, la ley de libertad sexual, que ya hemos comprobado, como hay muchísimos handicaps técnico-legales por no haber hecho caso a los funcionarios de la Administración que son expertos en derecho. Y veremos a ver, el anteproyecto está ya aprobado por el Consejo de Administros, veremos a ver si esta ley sale adelante y los perjuicios que conlleva. Y también la gestión del coronavirus, evidentemente, esta descoordinación, que ya hemos comprobado lo que ha pasado esta semana, pues, por supuesto, está teniendo repercusiones y las tendrá aún más, porque en otros países se han tomado medidas que aquí todavía no se han tomado. No sabemos si es por no perjudicar el turismo, que es el único sector que está salvando a la economía, pero, evidentemente, las medidas que se están tomando en otros países de la Unión Europea no se han adoptado, incluso fuera de la Unión Europea, no se han adoptado en España. Por tanto, esta descoordinación en la gestión tendrá repercusiones muy negativas. Y esta es la conclusión principal. Un gobierno debe estar unido, cohesionado, y tener una estrategia decidida, para que un país salga adelante. Totalmente de acuerdo. El comunismo, como dice Lucio, es publicidad y propaganda, y aquí están compitiendo por la publicidad y la propaganda. Por eso vienen todos estos problemas. Todo el mundo quiere posturear, como la ministra de Trabajo, y ahí es donde hay la diferencia. Y luego hay otra clave. Se han separado ministerios, para esto de crear 23 ministerios... Para hacer hueco. Para hacer hueco a todos, se han separado cosas muy mollares. Se han separado, por ejemplo, trabajo de pensiones. Y ojo, porque al separarlo, que lo ha hecho obviamente Pedro Sánchez, para no darle pensiones a Podemos, pero está muy ligado. No se puede trabajar en dos cosas que van muy ligadas. Pero José Antonio, cuando separaron ciencia y universidades, luego tuvieron que crear un organismo coordinador entre ambos, porque caminaban por sitios distintos. Hay una frase muy buena, que dice que se crea una comisión cuando no se quiere hacer nada. No se dicen, pero bueno. Cuando no se quiere hacer nada, se van creando comisiones, para intentar arreglar el desaguisado de toda esta separación. Pero en este caso, más que comisiones, son elementos de coordinación, para ver si se ponen de acuerdo, porque cada uno va por su lado. Efectivamente. Protesto, José Antonio. Protesta. ¿Protesta es con el tema comunista? Protesto con el tema comunista. A ver, defiende el comunismo. Usted, tú me estás pidiendo que el comunismo gestione, pero si la mayoría de esta mesa coincide que cuando el comunismo gestiona llega a la ruina, conformémonos con la propaganda comunista, como mal menor. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y luego, otra cosa. Nos conformamos, de verdad. Quería que le dieran las televisiones, recordemos la frase de Pablo Iglesias, y que cerraran las que no fueran públicas. Otra cosa que quiero decir como entre comillas, irónicamente, protesta. Estamos en una era ultramediática. Iván Redondo es el superasesor de ropa interior de Pedro Sánchez, pero es que viene de Monago, de Antonio Basagoiti y del de Valdalona. O sea, hay una cuestión transversal ahí de cortoplacismo. Es una mezcla de imperio de la imagen y cortoplacismo que lleva a que cada frase, y esto yo creo que no nos viene desde Felipe González, a que cada frase esté ensayada, e incluso cada ley lleve una impronta electoral y una previsión. Pasó con el plan E de los socialistas. Si te vas a la hemeroteca de cualquier periódico, el plan E provoca una bajada del pardo un mes antes de las europeas de 2009. Es decir, todo hoy en política se orienta con peso electoral, y no hay partido que escape a eso. Es un problema de la clase política, detrás del cual está esta desafección en gran medida. O sea, ya no es solo una cuestión del comunismo, que desde luego como forma de dominación concentrada necesita la propaganda, y cuantas más te leen mejor, y ahí está el papel de Zapatero no era comunista, pero montó un buen consorcio mediático, pero también los gobiernos del Partido Popular han querido mandar sus mensajes a través de los medios de comunicación. Quiero decir que es un poco más endémico. Hay una cosa que le está fallando a Iván Redondo y este purbicismo que mantiene en el gobierno, y con el que coincido contigo, y que hilo con la primera intervención que has tenido tú, y que también me he referido yo. Hace falta un líder en un gobierno. Es muy difícil tener un gobierno cohesionado, donde siempre hay granteces, y hablabas antes del gobierno de Mariano Rajoy con sus... Y lo han tenido todos los gobiernos, pero esto se arregla con liderazgo. Y Iván Redondo está escondiendo a Pedro Sánchez. Hace cuánto que no vemos al presidente del gobierno salir, y creo que hay temas importantes, me vuelvo a referir al coronavirus, donde creo que hay un presidente del gobierno donde tiene que dar la talla, y liderar, sobre todo para dar tranquilidad a todos los ciudadanos, y salir. Y Iván Redondo probablemente porque no quiere que la imagen de Pedro Sánchez se vea perjudicada o salpicada con temas de roces internos, con una crisis médica, sanitaria, tal, le está escondiendo, y eso merma el liderazgo que tiene que hacer para un gobierno tan complejo como... En esto último no puedo estar más de acuerdo. Es decir, no se existe... Redondo, con sus algoritmos mentales, se está intentando evitar una identificación entre Sánchez y virus, entre Zapatero y crisis económica. Y cuando hay crisis hace falta un liderazgo que en este gobierno, que es un poco bifálico, pese a las propuestas feministas, muchas veces muy marcadas, también hay un temor, creo yo, a que el excesivo protagonismo del presidente pueda hacer o pueda generar una oposición encarnizada dentro del gobierno. Pues yo creo que no puede, ya es una cuestión simplemente de que no le interesa liderar lo que puede ser una pandemia y un grave problema, sino que es que no es lo mismo cuando se pelea con la vicepresidenta y al final dicen, precisamente no respetando el secreto del Consejo de Ministros que le ha echado la bronca a su vicepresidenta, es que a la vicepresidenta le puede echar la bronca y la puede mandar a casa y aquí no pasaría nada si mañana sale Pedro Sánchez y dice me cargo a mi vicepresidenta y ahora la otra vicepresidenta o vicepresidente se llama fulanito o fulanita. No pasaría absolutamente nada. ¿Qué pasaría si larga a Iglesias? Es que se tiene que ir con él. Es que se tiene que ir con él. Es decir, al día siguiente... O sea, tiene que hacer equilibrios. Tiene que estar rectas. Por eso les ha convocado a todos la semana que viene para decirles, bueno, aquí dejar de tocarme las narices y ponerlos de acuerdo y daros la manita a todos. Creo yo que va a decirles eso. Y porque mientras que todos estamos hablando de un montón de cosas, estos rifirrafes y tal, por debajo está el tema de Cataluña que es el que quiere sujetar claramente al presidente de gobierno. Exacto, le va a tener que decir cuidado que estamos todos en el mismo barco. Y como empecemos a remar cada uno para un lado y cada uno para lados distintos, no vamos a llegar al puerto que significa mantenernos donde estamos. Por lo tanto, un poco de coherencia y un poco de armonía. Por eso me refería al principio que son dos partidos políticos con dos velocidades políticas distintas. Es decir, Podemos va a lo suyo, va al 8M, la ley de libertad sexual, a reivindicar, a movilizar, a hacer el populismo con el que ha llegado Moncloa. Populismo de izquierda, sí, sí. Y Sánchez está pensando a ver cómo sujeta el independentismo de Torra, Poidemón y compañía. Entonces, están a dos velocidades distintas y, mientras tanto, pues este país sin gobernar. Pues sí que está muy bien. La verdad es que da la impresión de que el tema más importante de la agenda política nacional sea los rifirrafes que tienen entre los ministros. Unos que son de Podemos, otros que son del PSOE, cuando efectivamente la casa está sin barrer y habría mucho, mucho que barrer. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos porque uno de los temas fundamentales de estos rifirrafes ha sido esa ley de libertad sexual. Da la impresión de que con la llegada del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, desde la izquierda, están todos celebrando este acontecimiento y llamándose machistas unos a otros. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro o Porto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Gracias por ver el video. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años y en el momento de reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox es mucho más que un colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 9144600 y en su página web para farmacia mundonatural.es Ya saben que este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Se trata de una celebración en todo el mundo y es justamente este tema el que ha provocado uno de los enfrentamientos entre Podemos y PSOE. ¿Por qué? Pues ante el empeño de Irene Montero de sacar adelante con toda prisa y sin preparación una ley de libertad sexual. La verdad es que esta bronca entre ellos ha servido para ver qué es para los activistas de la izquierda el auténtico concepto de feminismo llamar machista a cualquiera que no opine igual que ellos. Desde Podemos Echenique y Pablo Iglesias llamaron machista al ministro de Justicia por criticar a Irene Montero y desde el PP Cayetana Álvarez de Toledo puso el dedo en la llaga cuando señaló que la actitud machista fue la de Pablo Iglesias al salir en defensa de su chica. Irene Montero contestó llamándola maleducada. Es convencido que los políticos y lo decía en mi comparecencia en el Congreso hablamos demasiado que bueno vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfecta posible. Tiene que ver bueno pues con un pozo un pozo machista que todavía hay en nuestro país que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley pues hace falta que venga pues un machote como te decía a decir no te preocupes que yo te explico como hay que hacer las cosas. A las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Si yo fuera ministra de Igualdad hoy y mi marido vicepresidente del gobierno se le ocurriera salir en mi defensa cual macho alfa para protegerme de las críticas de un colega del gobierno yo lo mandaría a dormir al sofá o en este caso a la tinaja que tiene al lado de la piscina en forma de riñón. Lo digo seriamente. Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo es la mejor prueba de que existen las clases sociales y de que es mejor venir de una familia humilde como la mía pero que me ha enseñado y me ha dado una buena educación a tener un apellido bien pero que no le hayan enseñado ni educación ni respeto. Bueno, menuda pelear el barro. Andrés, ¿qué opinión te merece? Bueno, es un espectáculo político nunca mejor dicho, ¿no? Y detrás de todos estos rifirrafes y respondiendo a la pregunta del 8M que cada año se presenta de una forma creo que estamos viviendo una... no me voy por las ramas creo que este es uno de los temas centrales una explosión de la diversidad que está produciendo cambios muy rápidos y reacciones inesperadas no me refiero a que haya partidos que estén en contra de determinados avances o leyes feministas sino que incluso dentro de la propia izquierda o dentro del movimiento feminista se producen oposiciones aceradas un ejemplo la publicación el año pasado del libro La trampa de la diversidad no sé si os sonará de un miembro del Partido Comunista Español que venía a decir que todas estas nuevas identidades que proliferan desde en realidad desde los años 50 y 60 han sido utilizadas por el sistema capitalista como objetos de consumo para derruir a la izquierda y este autor salía acompañado en algunos... Hay otras teorías ¿eh? Sí, sí Yo me refiero a la teoría de este libro La izquierda es capaz de derruirse sola tampoco necesita estas cosas Con una reseña muy favorable de Juan Manuel de Prada entonces se producen situaciones muy paradójicas ¿no? Otra la nota de prensa publicada por la ex militante de Izquierda Unida Lidia Falcón en la que se refiere a la emergencia del lobby gay como desarmador del verdadero movimiento feminista Están pasando muchas cosas y probablemente aquellos reporteros que estén en el 8M las vean y vean pues cosas absolutamente sorprendentes ¿no? Porque es que esta diversidad se ha vuelto tan diversa que está produciendo posiciones incluso dentro del movimiento ¿no? Para mí hasta el punto de que hay feminismo antifeminista que es el que está al que tú hacías alusión ahora no defendiéndolo sino que tú simplemente hacías alusión Si hay alguien a mi modo de ver que representa lo que quiso representar y aquello por lo que luchó el feminismo de mediados del siglo XX es Cayetana Álvarez de Toledo es decir una persona Es su referente Camila Paglia al que te referías antes Bueno, por descontado por descontado cuyo libro yo leí hace muchos años que es un tocho de casi mil páginas sexual personae y que es toda una loa a los derechos individuales al final y a la propia individualidad y a eso me estoy refiriendo porque ese es a mi modo de ver el feminismo clásico es decir aquel que lo que busca es seamos todos iguales en los derechos seamos todos iguales que busca la igualdad entre el hombre y la mujer no es supremacista y a partir de allí lo que podamos conseguir cada uno a través del mérito de la excelencia etcétera etcétera el caso para mí de Cayetana es un ejemplo independientemente de que yo comparta sus tesis o no pero es un ejemplo de feminismo es un claro ejemplo de feminismo y sin embargo la ministra esposa la consorte del vicepresidente que sostiene al presidente del gobierno es el ejemplo para mí más claro de antifeminismo es decir si en eso se tiene que convertir el feminismo y una mujer bueno pues yo creo que es un fracaso del feminismo a mi modo de ver ¿no? y esto ¿cuál es la raíz por decirlo así profunda de todo esto de esta cuestión? pues muy sencillo y ahí es por donde yo te decía que mi versión es diferente no es que el capitalismo haya utilizado la diversidad para cargarse a la izquierda o lo que pudo quedar de una izquierda frustrada en los años 70 a raíz de finales de los 70 y principios de los 80 a raíz de esa ola que le llaman neocon conservadurista etcétera etcétera de Thatcher Reagan etcétera etcétera y que además luego digamos adquiere su verdadera carta de naturaleza su confirmación con la caída del muro que digamos que arrambla con el proyecto de la izquierda es precisamente ese fracaso de la izquierda como consecuencia del triunfo del estado del bienestar que propone y propugna el capitalismo empezando desde Roosevelt y el New Deal en adelante lo que le hace y fundamentalmente a raíz ya de su última consecuencia que es la caída del muro empezar no ya a luchar con una pérdida de proyecto total no a luchar por cuestiones generales es decir por aquellos valores que tanto identificaron a la izquierda del siglo XIX es decir pues pongamos el eslogan de la revolución francesa ¿no? como era igualdad fraternidad y cuál es la otra perdóname se me ha olvidado ahora igualité fraternité bueno la siguiente legalidad igualdad 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 perdón se me estaba olvidando bueno que son los verdaderos valores de la izquierda ¿no? y que sin embargo pues poco a poco han ido creo yo han ido prescindiendo de una manera o de otra hasta llegar y termino hasta llegar a la defensa de las identidades y además vinculadas como siempre con las minorías la izquierda a mi modo de ver ha dejado vamos a decir en términos generales de defender a la mayoría es decir al individuo a la individualidad a la igualdad en términos individuales para pasar a la defensa única y exclusivamente de las minorías cosa que además la convierte en la mayoría de las veces en populista antiilustrada y que por otra parte digamos se ha hecho eco desde el otro lado para casi casi convertir en una simetría que ha provocado que gobiernos como el de Italia estén formados por los populistas de izquierda y los populistas de derecha que también están defendiendo lo mismo pero desde el otro punto de vista es decir en este caso sería la inmigración ¿no? pero porque encuentra su cara reflejada en ese espejo simétrico cuando se refiere a la identidad para mí ese feminismo es el mejor ejemplo como lucha identitaria del fracaso del verdadero feminismo yo estoy de acuerdo con el posicionamiento de Cayetana pero voy a más sinceramente y desde mi humilde opinión en España el verdadero discriminado el sexo el género discriminado actualmente es el hombre en virtud de las leyes de género puesto que se ha eliminado la presunción de inocencia y evidentemente son unas leyes las leyes de género que discriminan al hombre desde este punto de vista el hombre está discriminado frente a la mujer tiene menos derechos solo hay que solo hay que pues asomarse a cualquier juzgado y comprobar o analizar los resultados de la mayoría de los procesos de divorcio en este sentido creo que es así en cuanto al feminismo radical liderado por la izquierda es una gran farsa es otra farsa de la izquierda es el nuevo comunismo del siglo XXI la lucha de clases ya no existe entonces han buscado otra otra nueva batalla y es esta el feminismo radical liderado por la izquierda es el nuevo comunismo y evidentemente lo que decías tú creo que tienes razón es un feminismo radical que en España que en España actualmente pues está gestionado por el lobby LGTBI y no tenemos más que comprobar pues lo que has comentado es decir una líder del feminismo tradicional de izquierdas como es la señora Lidia Falcón pues se ha desmarcado se ha desmarcado de esta nueva pues rama feminista radical liderada por Podemos y también por el PSOE porque están están luchando por abanderar por abanderar el feminismo radical en España pero no olvidemos que al final pues es la batalla por el voto porque hay un 51% de mujeres en España de todas formas la manifestación del próximo domingo desde mi humilde punto de vista y no soy una mujer evidentemente pero no creo que represente a ninguna mujer preparada a ninguna mujer inteligente y a ninguna mujer capaz de desarrollar tanto su vida profesional como su vida personal por sí misma sin necesidad de pues este este apoyo feminazi porque no es otra cosa que un feminismo radical de izquierda y ya para terminar todo obedece pues evidentemente a un proyecto globalista de la izquierda aunque también aunque también por parte de algunos partidos de derecha que no se posicionan que están en una posición ambigua más que nada no voy a dar nombres pero todo esto pertenece a un proyecto global para evidentemente manipular a la sociedad en este caso al hombre puesto que si seguimos así en esta línea en esta deriva de feminismo radical el hombre lo convertiremos pues en un ser débil pues oprimido por una ley y evidentemente manipulable y sobre todo si seguimos así pues evidentemente el hombre será lo que era la mujer pues hace 50 años porque esa es la dirección bueno creo que está todo el argumento dicho coincido totalmente ¿no? sobre todo con lo que ha dicho Lorenzo y lo que dice Lucio con un matiz la lucha de clases efectivamente no existe Lucio pero fíjate como la ministra Montero la quiere meter y dice es que Cayetana como viene de otra clase me trata así es decir ellos quieren meter la lucha de clases yo en cambio soy de clase baja pero más educada y por cierto te respondía Lorenzo Echenique diciendo que es que mujeres prestigiosas cuando redactan leyes pero bueno ahora iremos a eso ellos quieren dividirnos siempre y por aportar algo más a lo que estáis diciendo que coincido como digo con vosotros quieren dividirnos siempre yo en algún programa aquí en los intocables hablo de cómo nos quieren dividir con el tema del medio ambiente con el ecologismo con el tema del catolicismo la libertad de creencias con todo y esto es otra cosa más con la que nos quieren dividir y ahora ya se están dividiendo hasta los propios feministas porque efectivamente el movimiento feminista cuando nace lo que busca y lo habéis dicho todos es buscar la igualdad entre hombres y mujeres es decir poner a la persona por encima de todas las cosas y a base de sus méritos de capacidad de esfuerzo y del mérito propio pues que cada persona se le abre su futuro en la vida como pueda pero ellos lo que quieren es hacer ese colectivismo identitario de minorías que también habéis hablado haciendo que se divida hasta el propio feminismo como lo estamos viendo ahora con dos posibles incluso manifestaciones distintas para buscar una igualdad que de verdad estamos llevamos toda semana hablando de igualdad es que no ha pasado nada en este país para la igualdad en estos últimos 40 años es que parece que no ha pasado nada o sea estamos hablando de los de 40 años donde la sociedad ha sido plural y ha ido creciendo con la igualdad que faltan cosas por hacer pues claro y vamos a trabajar todos por ello pero trabajando por la persona y por la igualdad no trabajando para destruir y para desunir que es lo único que pretende sobre todo Podemos sobre todo Podemos pongo nombres y apellidos lo único que quiere dividirnos y destruir y para destruir la mejor forma es crear una nueva lucha que no es de clases pero va a ser de sexos con esa época posmarxista a la que nos tienen acostumbrados sacando toda toda esta división siempre para que la sociedad española al final se divida pero fijaros lo que está pasando que se divina hasta ellos mismos dentro de Podemos tienen fracciones que están defendiendo cosas distintas en torno a incluso la ley de libertad sexual de la que ya hemos hablado bueno hay mucha demagogia en todo este asunto dentro del sero de Podemos también Pablo Iglesias ya nos ha dejado claro en multitud de ocasiones cuál es su concepto del machismo el feminismo la igualdad o la violencia contra la mujer podemos recordar algunos de sus mensajes históricos como el que tienen en pantalla lo hizo con ese mensaje en el que decía que azotaría a la periodista Marilo Montero que la azotaría hasta hacerla sangrar o cuando se definió a sí mismo como un macho alfa que iba a ver cómo reaccionaba alguno si se metía con alguien de su grupo pues que él iba a reaccionar como un macho alfa o su respeto a la libertad sexual cuando dijo aquello de dejarse de mariconadas e ir a cazar fachas yo creo que fachas no faltan en este país incluso en este pueblo quizá cuando acabemos en esta charla en lugar de mariconadas del teatro nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria que es lo que se merecen unos cuantos por su manera de respetar la cualificación de las mujeres para llegar a algún puesto como por ejemplo cuando hablaba de Ana Botella como una mujer que había llegado donde estaba simplemente por ser esposa de ¿se acuerdan? tengamos que hablar de Ana Botella que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia es la que encarna ser esposa de nombrada por sin preparación relaxing cup of café con leche y además belicista una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido es decir que deja bastante claro lo que opina tanto del feminismo como del machismo como de la libertad de la mujer de la igualdad y todo eso habla por sí mismo claro coloca a su mujer de ministra y ahora nos echamos la mano a la cabeza por esta preparación de las leyes que yo por cierto antes no quería interrumpir a Lorenzo cuando estaba explicando lo de la ley estaba pensando que para por ejemplo hacer una ley de menor rango que es las que se hacen en la normativa que se hacen los ayuntamientos que es una ordenanza municipal que ni siquiera tiene calificación de ley los concejales y alcaldes de turno del partido que sea se tienen que preparar muchísimo el contenido de esa ordenanza para no desvirtuar lo que se quiere hacer cumpliendo la legislativa autonómica de la autonomía donde estén y obviamente la estatal eso requiere muchísimo tiempo muchísimo trabajo muchísima preparación pero claro tenemos una ministra que estaba celebrando cumpleaños y haciendo vídeos para tiktok entonces ese trabajo en tan poco tiempo probablemente no lo hayan hecho y por eso ellos mismos están enmendando lo que han hecho yo estoy de acuerdo que en la lucha política a la española como decía el sociólogo Enrique Gil Calvo esto es como el cocido todo vale y todo lo mezclamos y al final cualquier causa justa o injusta acaba apareciendo otra cosa pero hombre decir que o sugerir que ya no es necesario no una manifestación sino una reivindicación de igualdad yo creo que eso nunca está de más y además precisamente por eso se habrá avanzado tanto no podemos negar o no podemos afirmar que tenemos que avanzar solo con esfuerzos individuales tenemos las ocho horas de trabajo gracias a los sindicatos básicamente también a las empresas pero decir que no que no tiene sentido el 8M o que no hay ninguna persona preparada en la manifestación Yo te doy la razón siempre tiene sentido reivindicar la igualdad la igualdad de todos la igualdad por supuesto que sí claro que en esa igualdad y las altas esferas del poder se nos van a colar muchos corruptos tú mismo lo has mencionado la dimisión que hay actualmente dentro del seno del propio feminismo hay un feminismo el feminazismo trasnochado este que pretende convertir todo en una lucha de clases ideológica de ley de género de LGTBI un batiburrillo variado y luego están las personas que defienden la igualdad de los hombres y las mujeres la independencia de las mujeres el hecho de su propia capacidad de trabajo de igualdad de salarios por supuesto sobre todo Javier porque cuando tú introduces en el cocido la intolerancia ya no puede salir nada bueno es decir ¿cómo puede estar basado el feminismo que al final se trata de la lucha de la equiparación en la igualdad de derechos de la mujer como no debería no digo como no es sino como no debería ser de otra manera ¿cómo puedes introducir allí la intolerancia? es decir que es la base de la falta de libertad es decir es que no se compadecen es que son absolutamente incompatibles por lo tanto y estamos introduciendo la izquierda y mucho más Podemos está introduciendo en todas estas cuestiones identitarias igual que la derecha por el otro lado por cierto en todas está introduciendo la intolerancia y basar todos estos derechos en la intolerancia y no en la libertad pues es que es un despropósito es que no lleva a ningún lado y ese es el problema por eso yo por supuesto que creo que tiene que seguir habiendo manifestaciones de este tipo y de otra índole pero cuando tú introduces la intolerancia como lo hemos visto muchísimas veces al mismo Partido Ciudadanos poco menos que lo lincharon por acercarse ¿por qué? pues porque consideran que estas cuestiones son patrimonio patrimonio ideológico y político que es peor todavía de unas de unas minorías que atraen a otras minorías más grandes y que aplican la intolerancia hasta la extremación es decir hasta el último grado por lo tanto desvirtúan la verdadera esencia y el verdadero espíritu no sólo del feminismo sino de lo que hablabais de los derechos de los gays de tantas y tantas cuestiones que analizadas desde el punto de vista amplio muchas minorías tienen derechos y que sin embargo trabajadas con esa intolerancia con la que la izquierda a mi modo de alguna parte mejor dicho todavía hay en Europa izquierda muy ilustrada en el sentido de en ese doble sentido ¿no? con capacidad con preparación y sobre todo hija de la ilustración cosa que ni Podemos ni la derecha en Europa la extrema derecha son al revés son proyectos no ilustrados y por lo tanto para mí un desastre Sí, sí, añade y vamos con Luz y Zalamos Ha habido algo que has dicho antes que me parece bueno, no lo has dicho directamente pero es que el bienestar hay una ley social no matemática que el bienestar provoca malestar ¿qué quiere decir eso? Los estados del bienestar y los estados de plen empleo provocan huelgas y protestas y uno podría decir oye, la gente podría quedarse contenta con lo que tiene pero está la pirámide de Maslow y es que cuando tienes una necesidad cubierta vas a la siguiente y esa es la explosión de los derechos civiles de los años 60 Por eso las revoluciones no se producen en estados de absoluta miseria sino en el momento que se asciende socialmente un poco Y son muchas variables pero fíjate como el cambio de valores no lo para nadie en los 60 hay unas reivindicaciones que son en parte anti-estado como en el mayo del 68 que había mucha rebelión contra el Estado Margaret Thatcher en una figura de los años 80 teóricamente perteneciente a la derecha o a lo que hemos llamado neoliberalismo pero hereda muchos valores de libertad de los años 60 la lucha contra los excesivos impuestos en una revuelta contra el Estado que era parte del movimiento hippie hay una transformación de lo que se va pidiendo pero cuando te refieres a los derechos de los homosexuales en el año 2004 o 2005 en el Parlamento hubo una comisión sobre la ley del matrimonio LGTBI que ahora debe de cumplir ya más de 15 años y el ponente del Partido Popular era un psiquiatra que vinculaba el trastorno obsesivo-compulsivo a las conductas homosexuales pero que tengas a la ley que esté loco porque para mí eso es estar loco no me refiero a ese señor lo pongo como ejemplo ¿qué queda de ese señor ahora? no queda nada el Partido Popular a día de hoy tiene eso totalmente aceptado y ahora mismo este malestar que se está produciendo en el seno del movimiento feminista pues no es más que tampoco queda nada de lo que decía entonces el movimiento homosexual que decía que el matrimonio era una cuestión obsoleta y rancia que no querían ellos ahora en cambio defienden su derecho a alcanzarse Lucio quería hacer un último apunto y es relacionar el multiculturalismo y el globalismo social con el feminismo radical de izquierdas porque en última en ulterior instancia pues lo que se pretende en España y en otros países pero vamos a centrarnos en España es discriminar a un perfil es decir al hombre blanco español y heterosexual si eres de derechas pues directamente ya te meterían en prisión o algo peor pero sobre todo el objetivo es discriminar al hombre blanco español y heterosexual es como si la verdad es que sí se cogen muchos tópicos eso es lo que pretende el feminismo radical de izquierda Torrente lo dibujó muy bien y por qué y Javier por qué por qué hago por qué hago esta apreciación pues por lo siguiente por el lema que han escogido en relación a la ley de libertad sexual o a la manifestación del próximo domingo no me acuerdo si el lema es en relación a la manifestación o a la ley de libertad sexual en cualquier caso este lema en relación a este lema yo les diría a las mujeres de Podemos y del PSOE lo siguiente la mayoría de los violadores en España y en Europa en la Unión Europea no son hombres blancos y heterosexuales son inmigrantes y sobre todo del Magreb por tanto que lo tengan en cuenta en relación a este globalismo a este multiculturalismo y a este feminismo hay cosas peores como lo digan sola y borracha a casa y cosas por el estilo pero bueno vamos a cambiar de asunto nos vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de otro tema que siempre suele ser asunto de debate el sistema electoral que tenemos tanto que se dice habría que cambiar el sistema electoral bien pues ahora tenemos una iniciativa popular que tiene intención de hacerlo pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Oporto teléfono 915252941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural & Equipo 2 5 2 2 3